La luchadora tiene, insisto, bien no ver, muchos quedan todavía y esta rivalidad yo creo no va a terminar de entrenar a cada luchadora como Jarochita, el grupo más importante de la Jarochita. Vean nada más temblando le entrega su máscara a Reina Isis y el reconocimiento para Jarochita en qué batalla. Ahí está el rostro, con lágrimas en los ojos, con el corazón a flor de piel, Jaxin y Palacios. Así dice el avance, con 10 años de luchador profesional, le ha dado ya su marca a la gran vencedora del 82 aniversario, la Jarochita. Pues así se vive este aniversario número...